Este día se implementó un retén a la entrada de la ciudad de Orizaba, Veracruz, en el lugar conocido como el Trébol de la Autopista, esto dentro del programa Vacaciones de Verano 2012, con el fin de detectar vehículos irregulares, armas y drogas, a fin de darle tranquilidad a la ciudadanía e inhibir el delito, aseguró el suboficial Toribio Enríquez Martínez. Bueno, este es un operativo que le denominamos Vacaciones de Verano 2012, implementado a través de las diferentes delegaciones que tenemos en el Estado, por instrucciones de nuestro secretario de Seguridad Pública, y lo que buscamos es darle distintas modalidades, en este caso este puesto de seguridad para darle tranquilidad a la ciudadanía, inhibir el delito y detectar vehículos irregulares, que lleven algo que constituya un delito, puede ser armas de fuego, droga, en fin, cualquier otra cuestión. El día de hoy no hemos tenido ningún resultado, pero ahí vamos a ir en el transcurso del día seguramente habrá resultados. Bueno, mucha gente lo toma a bien, sí, porque nos lo hacen saber a la hora de hacerle su revisión, siempre y cuando yo creo lo tratemos como debe ser, con educación, con respeto, que esas son las instrucciones de nuestro secretario. Tenemos previstos distintos puntos, pero como bien entenderás, no se puede decir para no entorpecer, pero ahí lo vamos a ir haciendo en el transcurso del día. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.